¿Cuáles son las prestaciones laborales? En cada zona de la ciudad. Ahora bien, ya iniciamos la temporada decembrina y pues estamos esperando a que también todas las empresas generen esos pagos adicionales, esas prestaciones que se consoliden en los bolsillos de los ciudadanos para que así puedan ir refrescando las empresas por medio de sus consumos. A esto es un tema muy importante mencionarlo porque si bien algunos restaurantes han presentado ciertos llenos, pero bueno, no representan la totalidad de todo el universo de restaurantes que se encuentran en la localidad. ¿Con relación a las entidades de gobierno, que ustedes son proveedores de la gran mayoría de ellos, cómo está la situación de pagos? Fíjate que en esa parte no, no hemos tenido problema. Son algunas empresas las que están ahí generando la proveeduría, pero bueno, tienen sus acuerdos hasta tres meses de pago. Entonces, a final de cuentas, cada administración de cada empresa gastronómica, pues se arriesga a ser proveedor también de gobierno debido a los atrasos que puede haber en las finanzas y en los pagos en la parte pública. Por otra parte, tenemos ya un nuevo alcalde, Pedro Carlos Emilio. Sí, sí será importante inmediatamente reunirnos con él. A final de cuentas, esto sigue y necesitamos generar esa sinergia que generamos con el anterior alcalde, con el fin de sentarnos en una mesa de trabajo y tocar los temas más sensibles que al sector restaurantero le atañen. Y es por eso que buscaremos como mesa directiva y como cámara el acercamiento inmediato y sobre todo que el alcalde ahora que no se distraiga, que es bueno que no se pueda distraer para que tenga los asuntos más importantes que a la ciudadanía y a los comerciantes nos importa, que es la pavimentación y la seguridad pública municipal.